En un primer momento, la transmisión acelerada del COVID-19 nos interpeló desde una sensación de cierta extrañeza, también de impotencia, ante las imágenes que veíamos del desborde de los sistemas sanitarios en otros países, el acumulado de cadáveres en las calles, las políticas estatales que no llegaban o que llegaban cuando ya todo estaba decidido. En ese momento tuvimos la tentación de pensar a la pandemia como un acontecimiento o como una crisis sanitaria de forma inédita. Es decir, algo estaba presente, pero a la vez nos sumergía en una espera que dependía de cómo colectivamente respondíamos desde el cuidado propio para cuidar a otras y a otros. Con el paso del tiempo empezó a notarse cada vez más que la pandemia excedía a la crisis sanitaria y que la misma comenzaba a estar intervenida por un conjunto de discursos con su correlato de intereses políticos y económicos utilizados como estrategias para nombrar el malestar. En ese momento hablé de una pandemia narrada. Es decir, no solo está en juego la disputa respecto a cómo se nombran los hechos, sino que además está presente los intereses que intervienen para producir esos hechos. Es así que entiendo, por ejemplo, que las medidas tempranas que tomó el Gobierno Nacional fueron fundamentales y, sin embargo, vemos cómo hoy se intenta ubicar el aislamiento social preventivo y obligatorio como si fuera la enfermedad, quedando así soslayada la pandemia misma. Es un movimiento ese que oculta que los países que no tomaron estas medidas o que la tomaron obligadamente de forma tardía son los que encabezan el listado de contagios y de muertos y que además no han podido parar la ola de despidos y la fuerza de parálisis económico-social que esto produce. También es importante que tengamos en cuenta que la ruptura de las formas habituales en que se desarrollaban nuestras vidas, que la presencia además de la pandemia en todas las pantallas, el agravamiento de una crisis económica que nos preexistía o que persistía en nuestro país, sin duda ha generado una diversidad de efectos en la subjetividad que no es posible generalizar y que además no debemos patologizar. En este sentido preocupa y mucho la avanzada de un discurso que ubica que si no hay transmisión comunitaria de COVID-19 se debería volver rápidamente a una participación de normalidad o a una vida normal. Creo que hemos visto como en una lupa la crueldad de la desigualdad naturalizada, la crueldad de vivir en el hacinamiento, la crueldad de vivir sin los servicios esenciales. Es decir, hay sufrimientos que anteceden a la pandemia y no se pueden naturalizar. Pero también se ha corrido cierto velo donde entonces vemos surgir la fragilidad de la vida y allí quien se sentía a salvo distinguiéndose de lo colectivo de forma individual hoy se encuentra quizás incluido o incluida en un grupo de riesgo o no puede visitar a un familiar que habita en una institución geriátrica o quizás tiene algún referente afectivo fuera del país en lugares donde el pico de contagio avanza. En este sentido, creo, queda claro que los pueblos que se sostienen desde los valores del individualismo, del sálvese quien pueda, tienen como horizonte la patologización del sufrimiento, la clasificación y la segregación. Entonces, si se me pregunta a mí sobre el porvenir o por el porvenir, creo que éste tendrá lugar o un lugar distinto si logramos instalar la solidaridad y la valoración de la vida que incluya a cada persona que nazca en este mundo con el cumplimiento de los derechos correspondientes. Además, creo que será posible cuando se desplieguen modelos económicos donde los números cierren con la gente adentro. Entiendo también que el futuro no es asunto de un análisis predictivo de intelectuales. Los valores, la forma de vida que queremos, se disputan en el presente con nuestra historia y nuestras deudas con quienes nos precedieron y soñaron una patria con todos y con todas y para todos y para todas. Hablar de futuro es hacer futuro. Hoy el futuro se dice y se hace.